Bueno, hola Esta es... Hoy es el programa... Normal... Programa 7, ¿vale? Todavía es el programa 7, ¿vale? Porque... Que acepto... Bueno, ya hicimos... La especial... Y hoy es la normal, ¿vale? Como siempre... El... Carlos... Hoy vamos al intermedio, ¿vale? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? No... Esas no... Esas... valen... Esas sí... ¿Puedes bajar un poquito el volumen? ¿Puedes bajar un poquito el volumen? No... No... Venga, primer minijuego de hoy... Del... Del... Del programa sería normal... El win perfecto... Bueno... Probamos esto... Un momento... 25... Un momento... El... 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 En... El... El... Oh dios mio de mi vida Bueno, pero bueno, si he ganado Bueno, hay que presentar el blog contigo Ten en cuenta que el amarillo Ganó el anterior programa Ah, el amarillo me gana el anterior programa Bueno, no lo puedo estudiar Y esta es la normal Con mi tempo y con Cris Con Pincenzo y con Bárbara Perdón Porque Cris Yo bien Bueno, yo creo Venga, hacemos a dos Las mismas reglas, por dios No hay que Si cae en un juego uno contra tres Que no hay atención en la adventina Que no Que no Que no hay atención en la piscina Que no hay atención en la piscina Bien El escondite Este, bueno Así es Así es ¿Qué hay? Pues Voy a entrar A ver, ¿dónde estáis? Voy a buscar aquí No No ¿Qué tal este? A ver, ¿qué tal? Tampoco ¿En el tobogán? No ¿En este? Hombre, si, ¿quién está? Sí, sí, pero nada A los dos que les quedan Mejor les puedo buscar aquí Bien Ay, el otro estaba aquí en el avión Un avión con lo cual Con lo cual Ay, no hemos conseguido No hay que ir avanzando Hombre, si, eso es un doble uno Este chico me recuerda El primer programa de las tres temporadas de un partido Hombre, dos, dos y dos Siete Siete Hombre, si, eso es un doble uno Sí, eso es un doble uno Hombre, si me sorprende que ponen piedras de un A, y yo el segundo... Ni escucho. A ver, ¿quién más? Bueno, yo otro dedo de oro. Ya. ¿Dónde hay uno? Ahí. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, bello! Pues nada, es último. ¡Oh! 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 Gracias. 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 ¿Dónde? Por aquí. Los había seleccionado, cariño. Vale, es que ahora... ¿Para qué...? Es que es alucinante. Otra vez tengo que mirármelos. No. ¿Están aquí? No. Yo para nada, ¿por qué...? Pero Marci quiere. Porque se los... ¡A Laura! A ver. Vale. A ver, ¿a quién me ha echado? ¿Quién me ha echado la voz? ¿Al amarillo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo siento, es que mi madre me acaba de molestar con unos libros. Bueno, lo siento, pero no va a caer casi mi madre. Venga, un cinco. Hombre, para mí. Por favor, necesitáis un cuatro o cinco o seis para que usted morirá fuerte. Con ganas. Sí. ¿No es tu señor? Que no haya tensión en la piscina, por favor, que no haya tensión en la piscina, que no haya tensión en la piscina. No, señor, en la piscina. No, señor, en la piscina. No, señor, en la piscina. Toma. Me he salvado. Yo no tenía tantas montes, ¿eh? ¡Adelante! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi lo hemos, casi lo he conseguido! ¡Ay! ¡Casi lo he conseguido! Estaba, estaba, estaba cerca ya. Estaba ya cerquita, estaba ya cerquita de conseguir, de ganar el mínimo. Pero, pero, pero es que, vaya con Dios. Decid, paterna. ¡Ay, sí! ¡Adelante! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, toma, no hay interagolcán, que va con Vincenzo. A ver, toma, no hay interagolcán, que va con Vincenzo. ¡Vincenzo! 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 ¡No! Bueno, yo, yo creo de plata. ¡Vincenzo! 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 Miro uno contra uno, estaría bien. Voy a dejar el amarillo que está más detendido. ¿Puedo poner la bandera? Puedo poner la bandera. Puedo poner la bandera. ¿Puedo poner la bandera? Puedo poner la bandera. ¿Puedo poner la bandera? ¿Puedo poner la bandera? Puedo poner la bandera. 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 A mí, jope, eh, omitirlo, sí. Jope, eh, no ganamos este minuto, ojo, no ganamos este minuto, ojo, no ganamos este minuto en este minuto, ojo, vale, sí. Por favor, al verde no, no. Toma, lo conseguí, conseguí ponerle encabezado. El pavón del destino. ¡Adelante! ¡Qué colección! ¡Qué colección! No hay colección. No hay colección. Licenso expulsado. A ver, 100% de oro, yo. ¡Sí, pues sí, por fin! Bueno, dobles, muy bien. Cuatro o más. ¿Vale? ¡Sí, lo conseguí! ¡Sí, lo conseguí! Mil juego, uno contra uno. Contra mí. ¡Sintonízate! Este... Dos. Dos. ¡Adelante! No. Pero... Espera. Ahora sí que es un buen día. Pero... No. De todo. Le va a tocar coger mi juego. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bébé llorón! Este es un hijo que menos. ¡Emi hijo imprevisto! ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¡Bárbaro! Que bonito Bueno Hola ¿Qué pasa? No se lo hicieron en el empate Oye, mira, ves que... A ver, Cris OVNI a la vista ¡Adelante! ¿Quién me ha ganado? ¡Toma, yo! Un 6, por favor Desactivo final Si sacas un 6 con más Atreverás a la puerta y te ves el deseo tesoro ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Me hacéis retratar 5 asesillas? A lo mejor digo que tenéis... A la azul, a la azul, a la azul, por favor, a la azul Absolutamente a la azul ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Me dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Partida graciosa ¿Eh? Ahora A Vicenzo le toca escoger mil juegos Las dominadas ¡Jope! ¿Qué es la galáctica? ¿Este? ¡Ah! Sí Unidad genial Muy bien Muy bien ¿Queréis que la va? Vale El barco van a hacer en otro vídeo, ¿vale? La partida está durando demasiado ¡Joder! No… Salud dijo ¿No se muestra o que... Falta laomo Abogaceras otro Unidad Es mi oportunidad ¿Puedo conseguirlo? Un 6 Lo siento, está cerca Uy, pues el verde no ha conseguido ninguna aventura No ha conseguido ganar, eso sí Toma Pues puede ser mi última El verde puede que salga a ver Pero, a lo mejor Vincenzo lo conseguirá Dios mío, se acerca ya Nooo, nooo, que lástima Que lástima que gana Que lástima que gana El color rojo Y lo gana... ¡Vincenzo! El equipo rojo El equipo rojo ha ganado Bueno, cerquita Por dos casillas Gris, último Empate con Bárbara Con Carlos segundo Y hoy gana el equipo rojo ¡Vincenzo! Bueno, en el próximo vídeo Barco para el fin No os perdáis Adiós El equipo rojo Gracias por ver el video.